Bueno, estamos muy contentos porque estamos avanzando bastante. Es una obra que tiene la particularidad de que al estar revestida en piedra es bastante demoroso su construcción, pero estamos muy contentos porque estamos hoy casi en un 70% de la obra terminada. Bueno, la idea es recubrirla de piedra justamente porque debajo de todo el suelo de emisiones, como la mayoría sabe, existe la piedra basáltica, que es una piedra que identifica a la provincia. Entonces decidimos usar esa piedra porque pone de manifiesto lo natural en una obra como esta, que es la Iglesia San Juan Pablo II, y de alguna manera esa piedra que simboliza lo natural corona lo cultural que sería la iglesia, que esa sí está hecha en ladrillo. Porque en realidad alrededor de la iglesia está el museo en honor a San Juan Pablo II, que es el que en realidad está revestido en piedra. Es una iglesia abierta, vos desde los distintos pasillos que se incundan la iglesia y demás, se ve la calle y desde la calle se ve el interior de la iglesia. Siempre estuvo en la idea de mostrar la totalidad del proyecto que se viese desde la calle. Así es que eso tiene que ver con la integración entre el exterior y el interior, que también es una de las premisas nuestras del proyecto, poder integrar la naturaleza y el monte que existe acá alrededor del barrio. Para la iglesia lo hemos utilizado porque, primero, que es un material de la zona, es muy característico de acá y, bueno, además tiene el color de la tierra de emisiones. Entonces, es profeso, lo hemos utilizado y también tiene que ver con la identificación de todos los edificios institucionales que la fundación del grupo London Supply fue construyendo en este barrio primero de mayo. Bueno, la nave central tiene la particularidad de que tiene las cuatro puntas abiertas que dan a unos jardines que se van a armar bien selváticos porque un poco la idea era que uno tuviese la sensación mientras está en el transcurso de la misa de que está tomando misa prácticamente en la selva porque al abrirse las puntas e integrarse en los jardines es una forma de meter el exterior en el interior y como ese exterior es selvático, daría un poco esa sensación. La fundación del grupo London Supply desarrolla actividades en todos los lugares donde el grupo empresario tiene actividad comercial. Muchos por ahí lo saben, esta empresa desarrolla actividades también en la provincia de Tierra del Fuego especialmente en las ciudades de Río Grande y Ushuaia y, bueno, en Ushuaia se acaba de firmar el contrato para la construcción de una escuela que está donando la fundación allá es una escuela de educación experimental en el caso de la provincia de Tierra del Fuego hay dos sistemas educativos, digamos, oficiales uno es el convencional que es el que conocemos en el resto de las provincias y el otro es un sistema experimental que es de enseñanza abierta y demás tiene una visión así holística de las cuestiones educativas y, bueno, en este caso, por recomendación del gobierno de la provincia se decidió hacer esta donación de un nuevo edificio para esta escuela. ¿Te hicieron la firma? ¿Cuándo empezarían las obras? Mira, sí, se firmó justamente esta semana el contrato y la idea es en unos 20 días estar iniciando las obras para poder, como allá existen problemáticas por el clima porque por la nieve y demás, el invierno es muy crudo entonces hay que aprovechar el verano para poder llegar al invierno que viene con la estructura techada y poder trabajar en el interior durante el invierno.